Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 64 de este lunes 26 de agosto del 2019, programa que está dedicado a todos los alumnos que participaron este pasado fin de semana, este sábado 24 de agosto, en el curso de astrofotografía y fotografía nocturna que realizamos en la ex oficina salitrera Chacabuco. Realmente fue, como lo dijeron ellos mismos, un curso místico. Así que un fuerte abrazo para todos ellos y también saludar, seguimos saludando acá en el mes de la fotografía, agosto mes de la fotografía. Bueno, después de esas palabras hoy tenemos un programa muy muy interesante, ya que tenemos a una invitada especial que la ando persiguiendo desde el año pasado. Nos conocimos a través de Instagram y ya les voy a contar quién es esta amiga que realiza fotografía culinaria, llamémoslo así, estilismo culinario, fotografía de productos. Es mi amiga Nicorina, pero lo vamos a ver. Bueno, antes como siempre, miguelnúnezfotografía.com ingresa a nuestra escuela online que va a ser y ya está siendo el Netflix de los cursos de fotografía a sólo 5 dólares mensuales. Además tendrás acceso a la intranet, a la biblioteca virtual, a los replays de los webinars, ¿cierto? Y también si es que estás en los cursos presenciales o en los cursos en línea, tendrás un descuento. Así es que si quieres parte de la escuela, escríbeme cuando te quieras inscribir en un curso presencial. Y en el curso, el último curso que se lanzó fue el de Photo Builds y ya viene el curso de Time Lapse. Ahora, como te contaba, como siempre te voy a dejar los enlaces en la descripción del capítulo acá abajo, ¿cierto? Ahora, como te contaba, tenemos una gran invitada. Ella es una fotógrafa de Santiago, de Chile, ¿cierto? Y mejor vamos a la entrevista para que sepas quién es la gran Nicole Venegas. Vamos a la entrevista. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y aquí estamos con una nueva invitada espectacular. Teníamos mucho tiempo para invitarla. Estaba ahí en el tintero, siempre me postergaba mi amiga Nicole desde el año pasado que estamos. Y estamos con Nicole Venegas. No sé si ustedes la reconocen como Nicole Venegas, pero yo sí sé que la van a reconocer como la gran Nicorina, fotógrafo de food stealing, ¿cierto? Estilismo culinario. Ella hace fotografías de comida, ha tenido un crecimiento realmente exponencial en Instagram. Pero para saber más de ella, vamos a que ella misma nos explique quién es Nicole Venegas, la famosa, famosa, ultra famosa en Chile, Nicorina. Así es que bienvenida Nicole aquí al podcast. Espero que te sientas con mucho agrado y saber quién es la gran Nicorina, fotógrafa de alimentos, llamémoslo así, o de productos. No sé, ahí tú te puedes definir. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias y disculpa por haberte postergado. No, el problema. Pánico escénico. No te preocupes, no te preocupes. Aquí estamos los dos nomás. No va a quedar aquí entre los dos nomás. Bueno, tan famosa no, pero trato un poco de destacarme en las redes sociales. Tengo Facebook medio abandonado, pero en el Instagram ha sido mi mayor plataforma de poder difundir lo que me gusta. Y me he dado cuenta, bueno, a partir del 2017, aprendiendo a distancia, no sabía que acá en Chile se enseñaba. Después indagué y encontré que había lugares donde enseñan, pero tampoco son como escuelas dedicadas al 100% a esto. Claro. Indagué, por ejemplo, había una escuela de modelaje que se dedican como a fotos de retrato, estudios publicitales, que sea como un módulo de fotografía gastronómica, pero que tampoco es cada mes, sino que era temporalmente una, dos, tres veces al año. Entonces, el 2017 partí online. De hecho, esas fueron como mis primeras indagaciones en la fotografía gastronómica. Y, bueno, el cuento es súper largo. No sé si es resumido o es más largo. No, no, yo creo que lo importante es que la gente quiere conocerte, entonces igual quiere, a ver, a muchos yo me he dado cuenta que les interesa saber cómo es la historia, cómo fue el camino para convertirse en lo que sabes hacer hoy. Por ejemplo, tú me explicas que partiste el 2017. Yo tengo la primera pregunta. ¿Partiste aprendiendo recién fotografía o recién empezaste a indagar el tema de la fotografía gastronómica? Mira, cámaras fotográficas siempre han estado como en la casa, mi mamá llena de álbumes, la fotografía análoga, pero yo no... Indagué en un curso de fotografía manual, en un centro comunitario de dueñas de casa, yo te estoy hablando hace como 8 o 10 años atrás, y para mí cuando empezamos a hablar de la exposición, el día... Para mí era chino mandarín. Yo estuve presente en esa clase, pero ahí como que no me logré conectar, y eso fue como la primera vez que yo aprendí un poco de fotografía manual. Pero el 2017 salí del modo automático y empecé a indagar en el modo manual, y ahí ya, después dije ya, el automático es como que es cosa del pasado y nunca más regresé, y ese año yo me tomé como más en serio la fotografía. Por eso yo lo considero como desde ese año en adelante. Porque antes yo sacaba fotos de mi comida, pero yo lo hacía en el mesón de la cocina, sin luz, no me acercaba ni a la ventana, y yo decía, mi foto era bonita y la subí a un blog. De hecho el blog era como un blog bien movido, me visitaba a esta gente, pero ahora yo veo las fotos y eran horribles, eran todo horribles, y yo me sentía súper orgullosa de ella. Pero ahí yo partí. Pero así es la revolución de todos, y el otro día hablábamos con Mauricio en el podcast anterior de la entrevista, que también eso pasa, uno empieza a ver fotos de hace dos años, y uno le encuentra unos errores, pero garrafales, o sea, dice, ¿cómo hice esta foto? Y no me di cuenta. Ese es el aprendizaje que vamos logrando. Tú en el 2017, Nico, saliste del modo automático recién, ¿lo hiciste de forma autodidacta entonces? Sí. O sea, ¿autodidacta como con cursos en línea, por lo que entendés? Con cursos en línea, en ese año, no sé cómo llegué a descubrir que había una escuela de fotografía online de una venezolana que se llama Jackie Rueda. Jackie Rueda tiene, ella vive en Canadá, ya radicada hace muchos años, sus hijas son grandes, ya universitarias, salieron de la universidad, y ella hace algunas clases, y además contrata a ciertos profes que son de distintas partes del mundo, y ellos enseñan otras cosas. Entonces, con Jackie Rueda yo aprendí un curso que se llamaba Superstar, que era en fotografía de producto, y tenía ciertos módulos, o hablaba un poco de la fotografía de comida. Y como yo, o sea, ya había embagado en el hecho de hacer reciditas, me gusta cocinar, yo dije, oye, en realidad esto es súper interesante, y quiero seguir profundizando. Entonces, ese fue como el curso que yo dije, ya, guau, esto como que podría seguir aprendiendo, y podría hacer cosas bonitas. Claro, yo me acuerdo que nosotros también, o sea, el 2017 ya empezaste con tu evolución, o sea, tu crecimiento realmente ha sido súper, súper rápido. Entonces, ahí se nota el talento, y la dedicación, la pasión por lo que uno está haciendo, ¿cierto? Porque recién estamos en el 2019, y ha avanzado realmente una enormidad con respecto a las redes sociales, a tu fotografía, y que a mí me gusta mucho porque es muy pulcra, está todo como bien ubicado, donde tiene que estar, todo como en la composición, todo donde tiene que estar, con los colores, con la paleta de colores que corresponde. Entonces, realmente tu fotografía es muy, muy llamativa, y yo creo que es poca gente en Chile que yo he visto fotografías que haces como la que haces tú, porque deben ser muy pocos. Y era lo que hablábamos un poquito antes de comenzar a grabar, de que tú te empezaste, y que es lo que has nombrado, a especializar, ¿cierto? Comenzaste a especializar. Y eso lo hiciste durante el 2017-18, me imagino, ¿cierto? Sí, en 2017, bueno, como ya había tenido esa experiencia en ese curso online que duró un mes, pero que en realidad me abrió un mundo de posibilidades, en mi Instagram averigué que había una argentina, que es Elea de Lorenzo, que venía a visitar Chile y hacía un, hizo como un taller en el Cerro Alegre, como por Valparaí, hizo en una chocolatería, y cuando lo vi yo dije, oh, qué bacán, quiero estar ahí, pero era un día de semana, y yo trabajaba la semana porque yo soy profe, soy profe de historia, pero en realidad hace como ya 6-7 años que trabajo como orientadora. Lo de la fotografía también es un hobby, que yo hago feriados, después de la pega, el fin de semana, o sea, yo dije, ya, ¿qué hago? O sigo estando en la pega del día a día, o aprovecho la oportunidad, una de un millón de que alguien viene desde Europa acá a hacer un taller, y voy al taller nomás, y me arranco nomás, y falté a la pega. Vale la pena. Me dejaba un firma, no sé, ni me acuerdo qué inventé, pero falté a la pega, le dije a mi familia, mamá, ¿sabes qué? Quiero hacer un taller, es por el día, y ella aprendió al tiro, me dijo, ya, voy, y mi hermana se coló al viaje, y mientras yo estaba en el taller, ellas andaban en modo turista. Claro, todo va al paraíso. Todas nos fuimos al paraíso, por el clan de mi familia, el clan femenino, y ahí yo dije, y en realidad fue acuático, porque ella fue a visitar a una amiga argentina, que es la dueña de esta chocolatería, y había una alumna y era yo, o sea, por dos personas le hizo el taller, cualquier otra persona lo hubiera cancelado, pero ella lo hizo, y ahí yo dije, guau, ella vive en Europa, y vive de esto, y con la pasión, y trabaja con chef, y trabaja haciendo libros, como que ahí dije, se puede, y ahí como que me enamoré, así, como que ese día, el haberme arrancado en la pega, para mí fue, es como súper significativo, y fue más o menos hace como dos años atrás. Ya, mira, si te das cuenta, todos tenemos los que nos dedicamos un poco a la fotografía, quizás no todavía profesionalmente, porque quizás en Chile todavía no da, o hay algunos que ya se empiezan a lanzar un poco más a dedicarse, porque no sé, por ejemplo, en mi caso, familia, hijos, colegios, universidad, etcétera, no alcanza con la fotografía solamente, pero todos tenemos un punto de inflexión que nos da cuenta que la fotografía, como nos dice, hey, aquí estoy, ¿cierto? Estoy presente en tu vida, así es que, por ejemplo, yo también, pues yo me operé del ojo, que tuve un yo, un, que era Tokuna, y me hicieron un trasplante del ojo izquierdo, y con eso como que regresé a la fotografía, pero estuve dos meses encerrado, sin sol, sin luz, no, terrible fue esa etapa, y ahí fue cuando empecé a hacer el tema yo de mis cursos, cuando empecé el primer curso de los libros, busqué obviamente índice, decía, a ver cómo están los cursos ahora, y como uno conocía el tema, empecé a hacer el libro, y luego lo primero que hice fue un libro del curso de fotografía básico, y después de eso hice las presentaciones, entonces ahí uno se da cuenta que siempre hay un punto de inflexión en la vida de uno que uno le dice, sí, aquí estoy, la fotografía como que te mando una señal. Sí, a mí me pasó eso, como que esto pasó porque tú, a principios de octubre, que tuve esa experiencia en Valparaíso, y el 20 de octubre yo estaba, bueno, ya ahí empecé a hacer más recetas para Instagram, empecé a practicar más, el 20 de octubre, como a las 11 y media, yo estaba contando chocolate, y en ese momento, bueno, agarré el cuchillo peor, la base peor, inestable, y me corté, me corté el muñique de mi mano derecha, y yo siempre me corto la cocina, me quemo haciendo panqueque, es como muy común que me accidente, y de repente me miré, y yo lloré, 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 me miré y me veía como ya muy profundo el corte, y ahí, bueno, me llevan a la posta, bueno, a la clínica, urgencia, fin de semana, mucha gente accidentada, y ahí me atendieron como cuando tú a las 3, 4 de la mañana, y me decían como, repliega el dedo, me decían como, porque yo lo tenía súper estirado, y me decían como, fléctalo, fléctalo, y yo, no puedo, fléctalo, fléctalo, me llevaron como a un quirófano, y ahí me dijo, está cortada la hueá, así. Y la cuestión es que me corté el candón, entonces, es curioso que tú me encuentres eso como de tu accidente, o lo que tuviste como de la operación, porque yo también estuve muchos meses en la casa, porque me tuvieron que hacer la operación, la cirugía, y después como era el miñique, me hicieron, bueno, tuve un yeso, como un mes, después me hicieron una órtesis, y después estuve en kine, y el kine más o menos desde noviembre, diciembre, enero, y en enero me dieron el alta. Ah, ya. Entonces, todos esos meses estuve en la casa, y ahí fue donde más aprendí fotografía. Ahí es cuando más aprendes, y no es chiste, cuando uno tiene el tiempo para hacerlo, uno se empieza a dar cuenta de lo potente y lo fabuloso que es la fotografía, porque tenés el tiempo para hacerla, para practicarla, porque si no te consume el tiempo el resto del día, y que a todos nos pasa. Pero si tú te das cuenta, igual después uno se empieza a hacer los tiempos, ¿cierto? Como me imagino que tú decías que después de la pega tú podías estar haciendo fotos los fines de semana, los feriados, y haciendo distintas cosas. Yo he visto mucho que tú haces mucho tema de tips, de comprar los props, ¿cierto? De las cosas que utilizan ustedes en la fotografía que tú realizas, y vas dando tips, que no sé, en el Persa, no sé, me acuerdo que he visto en varios lados que está ahí, dando dónde comprar las cosas, y los mejores consejos. Yo creo que ha sido súper bueno para la comunidad que te sigue a ti, todo ese tema de consejos. Sí, curiosamente, yo nunca pensé que la gente, bueno, hay un público cautivo que tengo por el tema de las fotos, que le gustan las fotos, que le gustan los tips, pero hay mucha gente que me sigue por los datos, por la oferta, los datos, el cachureo. ¿Y no tiene nada que ver con las fotos? No, no, pero se complementa totalmente. Claro. Totalmente. Entonces, ese periodo que estuve en la casa me sirvió mucho, bueno, el primer mes vine a Netflix meses mucho, dormía mucho por el dolor, y el segundo mes yo pensé, no podía estar, no sé, cuántos meses en la casa haciendo nada, puro durmiendo, tenés que aprovechar el tiempo, tenés que hacer algo, algo que no quiera pasar. Y ahí es donde empecé a tomar cursos en Craftsy, en Skitcher, después tomé en Creana, como que busqué todas las plataformas online, y también empecé a averiguar dónde estaba la movida de las fotografías gastronómicas, por así decirlo, dónde estaban como las plataformas online que yo podía tomar, y ahí encontré que España estaba súper adelantado, que tenían altos cursos online, y ahí me agarré y empecé a tomar el curso. Sí, en realidad los chicos españoles en España, está muy desarrollada la fotografía, y ahí nosotros que somos de habla hispana sobre todo, encontramos casi de todo, y a un nivel súper bueno, y que enseñan mucho, eso es una de las cosas buenas que tiene la gente en España, porque yo también sigo a mucha gente española por la misma, porque es más fácil, porque hablan el mismo idioma, y es fácil seguirlo. Y después, Nico, ¿cómo fue tu crecimiento en las redes sociales? Porque yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar nosotros el año pasado acerca de participar en el podcast que yo te había invitado, siempre me contabas que lo escuchabas, ahí tenía, no sé, como 6.000 seguidores por ahí, 7.000, y ahora tenéis no sé cuántos, a ver, lo voy a revisar a ver, 18.700 y tanto tienen que ser, o sea, he subido casi 12.000 seguidores en un año, 1.000 seguidores mensuales, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese tema contigo con las redes? ¿Cómo fue? ¿Fue creciendo a poco? ¿La gente fue llegando solita? ¿Fue el tema de los concursos? No recuerdo que alguna vez tú me recomendaste. Sí, mira, lo que pasa es que cuando ya empecé como a aprender fotografía, dije, ya no puedo ser tan egoísta de los conocimientos solamente para mí, y como me refugié mucho en las redes sociales porque pasaba todo el día sola, y como que necesitaba, yo soy como soy propuesta para salir, para salir, para hablar con la señora del negocio, del barrio, entonces me sentía como un león así en una jaula. Jaulado, claro. Jaulado, sí, y la clínica máxima que me quedaba como 15 minutos caminando, no me podía desviar, no podía hacer mucho, y ahí como que empecé como a ver como Instagram como una plataforma de contarle a la gente en qué estaba, que yo dije, no, no me voy a desaparecer, si ya en ese momento yo estaba teniendo cierta actividad, y ahí les empecé a transmitir lo que yo iba aprendiendo. Ah, bueno. Entonces, con la mano buena, ya me compré un trípode, hacía el montaje, yo les enseñaba a poco todo lo que iba aprendiendo. Y la gente como que se sintió súper identificada en ese momento con lo que me había pasado, me contaron de algunos accidentes que le había sucedido, y yo creo que ahí la gente me empezó a ver, ya no es como una persona más de Instagram, sino como la Nico que comparte lo que aprende y que es buena onda, y que está siempre como atenta a. Claro. Entonces ahí me sirvió mucho como para que la gente me conociera y supiera como qué proceso estaba, y después comencé como a estudiar cómo se comportaba Instagram. El tema de los hashtags, de los horarios de publicación, de cómo generar más interacción con la gente, qué cosas le gustaban a las personas que uno mostrara, y empecé a verlo ya no como una plataforma donde yo la revisaba cada cierto tiempo, sino que lo empecé a ver como un negocio. Pero no en el sentido como de sacar provecho de eso, sino que como con horario, como un trabajo. Entonces ya, publico hasta ahora, me dedico a hacer contenido, como hacerme como un calendario de las cosas que yo quería mostrar, como que me puse más en serio con el Instagram. Exactamente, como una plataforma de red social para alguien que necesita mostrar su trabajo, si es más que nada eso. O sea, si obviamente tú me dices como negocio, claro, si hay que entender que la fotografía o algo tiene que pagar las cuentas, las cámaras son cada hora, los lentes son cada hora, me imagino que los props que ocupas, todo va sumando. Me acuerdo cuando compraste ese como gancho, no me acuerdo que era como un elástico, no sé, pero como una pinza. La que había llegado a Estados Unidos, todo eso es plata, ¿cierto? Y de repente nosotros en Chile estamos muy poco acostumbrados como a decir, oye, es que ¿sabes qué? Yo para hacer este taller tengo que comprar este, no sé, este fondo, por decir algo, ¿cierto? O esta base, para que ustedes coloquen ahí los instrumentos. Y todo eso es dinero. Entonces hay mucha gente que piensa que todo hay que hacerlo gratis. Yo, por ejemplo, tú sabes que yo entrego mucho, mucho material gratis. Pero hay veces que igual me dicen que ¿por qué cobro de repente? ¿Por qué hay que pagar la publicidad? Hay que pagar, no sé, por ejemplo, ahora tengo el curso en Chacabuco, el 24 de agosto, tengo que pagar las entradas, ¿cierto? Hay que pagar distintas cosas, los breaks y así, etcétera, y va sumando y sumando y sumando. Entonces a todos nos pasa lo mismo, hay que pagar la educación. Tú imagínate, tú lo que hiciste fue, partiste con la fotografía, ¿cierto? Saliste del modo manual para hacer como un resumen, ¿no es cierto? Y después tuviste tu accidente, tu dedo, que te cortaste el tendón en el meñique, y después tú tuviste que invertir, ya sea tiempo como también dinero, porque los cursos no son gratis. No, para nada. Lo más chistoso de todo es que en ese momento yo llevaba dos años en mi trabajo. Iba cumplido mi segundo año, iba a pasar indefinido, porque los colegios funcionan así. Y con lo del accidente, mis empleadores querían que yo siguiera trabajando. Que yo fuera como en el día a trabajar y que en la tarde fuera a las quines, y ahí yo dije, no, mi salud es primero. Si a mí me dijeron que mejor quines de la Santa María, que era donde yo me atendía, trabaja en la mañana, yo no voy a dejar en segundo lugar mi trabajo, o sea, mi salud. Y claro, obviamente no les gustó mucho eso, y ya, yo terminé mi licencia y sabía que iba a quedar sin trabajo. Claro, lógicamente. Yo decía, las cuentas, la cirugía, el kine y todo lo demás, pero como que siempre he pensado que las oportunidades laborales o el trabajo siempre están dispuestas cuando uno tiene la mejor disposición. Entonces, dije, si no me resulta en esto, por último vendo fotos, no sé, hago algo. Algo tenía que hacer. ¿Sabes qué? Yo creo que a ti te pasaba lo mismo que quizás me pasa a mí, o me pasa a mí todavía. Que yo como que trato de no depender mucho del trabajo. ¿Por qué? Porque uno tiene esta de las fotografías que es como un bracito que dice, cualquier día que me pase algo, ya me dedico a esto nomás 100% y sé que me puede ir mucho mejor de lo que me da ahora. ¿Por qué? Porque voy a tener el tiempo 100% dedicado a la fotografía, a lo que hagamos en fotografía. En tu caso imagino que sucede lo mismo, quizás vaya a atender más clientes. ¿Por qué? Porque primero yo me acuerdo que partiste con clases. Estaban los clases los fines de semana y también era así como, parece que como dos veces en el semestre. Después empezaste a hacer creo que más clases y después ya ahora está ahí con empresas, con negocios, con emprendedores. Sí, eso fue muy genial. Igual al principio yo pensaba que, porque yo hasta el día de hoy yo siento que soy una intrusa de las fotografías, porque hay como, bueno está mi apreciación personal. Siento que hay un sesgo o hay como una mirada de ciertos fotógrafos que ven a la gente que es amateur como que la ven en menos. Entonces a mí me pasó con algunos fotógrafos que no les gustó lo que yo estaba haciendo, o que les molestaba que yo compartiera cosas, o que cuando yo subía fotos como que les molestaba el que yo creciera. Y yo les decía, bueno, no, pero es como que así es el mercado. Si tú quieres hacer talleres, hazlos, como que pueden haber muchas cosas en paralelo. Hay mercado para todo. Exactamente. Si cada uno se dedica a su negocio al final. Si es lo mismo que yo, por ejemplo, no voy a enojar con gente que conocí a mí, que no hemos compartido y todo, porque hace talleres también. No tiene nada, ninguna relación. Cada uno hace sus clases de distinta manera. Siempre hay alguien que aprender con distintas personas. Uno hace una le da su sello especial. Exactamente. Cuando la gente me pregunta a mí y a los colegas, yo le digo así como, mira, existen altos cursos, uno puede aprender de mucha gente, cosas distintas, y tú tienes que ver qué es lo que te acomoda más con lo que tú estás buscando. Exactamente. Uno también va viendo lo que le va trayendo, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, yo me acuerdo que tú partiste con esos cursos, y me imagino, porque es lo mismo que te digo yo, porque yo también me di cuenta que tu crecimiento fue así, pero exponencial. Fue subiendo súper rápido. Entonces, yo creo que en todo el mundo, dicen que no, que aquí en Chile, que somos chaqueteros, etcétera. Yo creo que en todo el mundo, ¿cierto? Alguien que empieza a subir muy rápido, siempre tratan de tirarlo para abajo. Y tú puedes decir, ¿cuándo uno se convierte en fotógrafo profesional? Quizá alguien te decía, ah, no, es que tú eres amateur. Para mí, tú no eres amateur. Porque pasaste ya esa etapa, y esa etapa, como la viviste, haciéndola, muy rápido nomás, pero dedicándote todo el día a estudiar fotografía. Practicando, estudiando, practicando, estudiando, practicando, estudiando, y dar a conocer. Y tú sabes que cuando uno hace talleres, la mejor forma de aprender. Es cuando a uno más se le quedan las cosas. A mí me pasa por lo menos, no sé si a ti te ha pasado también con tus talleres. Y los talleres es algo muy genial. Nosotros partimos en abril del año pasado. Yo digo no sufres porque en realidad mis talleres son como un matrimonio. No sé si los podría hacer sola, así como al mismo nivel. Porque partí en, bueno, partí de esto porque una emprendedora con la que tenía relación el año pasado, me dijo, Nico, te encontré el lugar, vamos, juntémonos, y si ella no me hubiera dicho, yo no sé si me habría atrevido a hacer los talleres. Porque decía, no, es que me falta, es que no sé, es que no, que todavía no es falta. Como que me sentía que todavía necesitaba aprender mucho más, pero en realidad los conocimientos ya estaban. Claro, exactamente. Ahí te diste cuenta que sí los tenías. Sí, no, sí. Y después lo empecé a hacer en el edificio donde vivo, en la sala como comunitaria, no sé, un salón como de eso, una cosa así, y ahí nosotros lo haciamos todo. Los coffee, nos preocupábamos como, buscamos auspiciadores también relacionados un poco al área de la comida, porque eso igual es bueno. Que en mi caso, como es de comida, hay harta gente que le gusta tener esa habitina de estar o en el coffee para que prueban sus productos, o de repente que la gente se lleva a su casa el producto para cocinar, o ya sea como de snack para comer, etcétera. Mira, volviendo a eso, ahora yo me acuerdo que siempre me llamó la atención, porque tú siempre estabas, ya, hoy día estamos con la panadería de la esquina, no sé, con sus panes tanto, y con el café de, no sé, ¿dónde conoce tanta gente? ¿Le llegarán? ¿Ella lo buscará? Que yo creo que esos son los secretos que a la gente le interesa saber, ¿cierto? Porque a mí también me llamaba la atención, porque de repente estaba ahí, ya, y hoy día estábamos con, no sé, con la panadería, como decía, al otro día publicaba ahí, y hoy día estábamos con los pastelitos de mi amiga, no sé cuánto, de tal lado, obviamente con la etiqueta. Después el otro día estaba ahí con, no sé, con los sándwiches de, y decía, oye, la Nico, o los compra, o se los pasa, no sé cómo lo hará, o un pucha que come rico, decía yo. Sí, la verdad es que al principio... Al principio, eso me gusta, al principio, porque yo imagino que ahora ya llega la gente también y te dice, oye Nico, ¿sabes qué? Quiero que le saquéis fotos a mis productos, y bla, 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 y aquí están, y juntemos en el local, no sé. Mira, al principio como yo ya, al principio yo partí como con una agencia Maglo, cuando yo tenía como 800 o 900 seguidores, y me ofreció trabajar con una marca. Ya. Entonces, ahí me pasó el accidente, yo dije, no, no puedo estar, desaparecía las redes sociales, tengo que seguir, sí, sí, sí. Claro. Y me empezaron a hablar algunos emprendimientos pequeños para que yo hiciera colaboraciones de Ponte Tú, no sé, me mandaban productos a la casa y yo hacía recetas o subía fotos con el producto, utilizando el producto. Entonces, esas mismas marcas que ya me colaboraban en ese minuto, me dijeron como, oye Nico, ¿vas a hacer un taller? O yo también les dije, oye, mira, voy a hacer un taller, no sé si te interesa participar, tengo esta modalidad, ya sea, sacarle foto a tu producto, o que estés presente en el coffee para que la gente pueda degustar el producto, o que la gente se pueda llevar el producto. Y se dio de esa forma, se dio de forma espontánea, o yo pregunté, pero yo soy igual vergonzosa, porque un cuento de repente, a tú, así como si lo habías vivido. Entonces, al principio se dio como más que me hablaron, o que se dio como de forma espontánea. Yo creo que es igual, para ti fue un súper golpe de suerte que las marcas se fijaran y te dijeran, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos esto y que no hagáis esto. O sea, con 900 seguidores el día de hoy, no te pescan. No, 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 pero no están así como tú crees. ¿Ya? Porque hay, bueno, dentro del mundo como de las cuentas, hay agencias que trabajan con microinfluencers. Los microinfluencers son personas cercanas a los 800 o 900 seguidores que son consumidoras de cierta área, o de cierto producto, o que podrían potencialmente trabajar con una marca. No sé, si tú subes cada cierto tiempo fotos, no sé, tomando cerveza. De repente, cierta agencia que trabaja con una cerveza te propone, oye, mira, visto que tu perfil es como que te gusta la cerveza, te gustaría trabajar con una cerveza de tal marca, y da lo mismo que tengas 800 o 900, porque tu público es real. Tú se acercan a ti y tú, bueno, ahí vas aceptando, pero hay agencias que trabajan con desde 800, 900, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hacia arriba. Claro. Mira, imagínate, eso es como cuando uno parte, porque a mí nunca me han llamado a una marca, que voy a tener que empezar a tomar cerveza, a comer, no sé qué hay que hacer en las fotos en la noche, chocolate caliente para el frío en la noche, no sé, milo, no sé, algo así tendría que ser, te hace grande. Pero a mí, por ejemplo, nunca, bueno, yo también estoy en otra ciudad, todo, pero a mí, como mi fotografía es totalmente distinta, nunca a mí, yo ya estoy, ¿cuánto? Como en 8.000, o sea, mi crecimiento, por ejemplo, es mucho más lento, porque la fotografía es distinta, o sea, yo no tengo, ¿qué voy a ofrecer un pedazo de piedra? No sé. Pero igual a mí me pasa lo que tú me comentas, porque si bien a mí me han hablado así como para hacer colaboraciones, no sé, en 10.000, 15.000, a veces hay marcas que te ofrecen, ya, subes una o dos publicaciones y te pagamos una gift card por 20, 30, 40, 50, 100 lucas, o sea, son cosas que se dan, pero, claro, cuando uno es fotógrafo es quizá un poco más difícil porque te ven como un estudio, no te ven como una persona. Claro, claro, ya te entiendo. En el caso mío yo no me muestro mucho, porque en realidad el Instagram mío es como de la comida. Sí, obvio, obvio. Oye, yo tampoco trato de mostrarme lo menos posible. Trato cuando, me muestro para subir, por ejemplo, otro día que subí una historia haciendo una fotografía de la noche, la subí ahora este fin de semana, hace poquito. Pero eso es re bueno que uno lo haga, porque la gente humaniza más tu cuenta. Claro, no, sí, de hecho me llegaron muchos comentarios y ahí como que la historia aprendió harto. Sí. Yo creo que eso que tú recomendaste, por ejemplo, el tema de que la gente que se quiera dedicarme en este tema, hacer el estudio de cómo, cómo, cómo se dice esto, lo que hiciste tú, crecimiento, de cómo crecer en Instagram, que tomárselo en serio. O sea, decir, ya estos son los hashtags que funcionan, estos son los horarios para publicar, en estos tengo más engagement que en otras ocasiones, estos productos le llaman más la atención a la gente. Porque me acuerdo que tú antes, cuando nosotros hablamos el año pasado, hacía mucho tema de concursos, pero ahora he visto que haces pocos concursos, quizás no funcionan tanto como pensabas. O funcionaron en una etapa y ya pasó esa etapa. O sea, yo creo que sí funciona, pero tiene que ser algo como atractivo para la gente. Y también, el mecanismo tiene que ser como, igual, por lo menos mi experiencia me ha mostrado que cuando uno tiene que seguir a mucha gente, las personas como que me enganchan tanto con el concurso. Claro. Entonces, he preferido asociarme con menos marcas, pero que sea muy sencillo concursar. Ya, te entiendo. Oye, Nico, y pasando a otro tema, ¿cuál es el equipo que ocupas tú normalmente, fotográfico? Yo tengo una Nikon D750, que en realidad eso me lo compré, en algún minuto partí con una Nikon D5100, y esa cámara yo la amaba, pero cuando me empezaron a pedir trabajos como para gigantografías, ahí yo dije, no, ya como que con los 16 megapíxeles no me va a dar, y ahí fue como, no, ya tengo que pasar a full frame. Y lo otro también, que el lugar donde yo sacaba las fotos era un cuarto muy angosto, entonces yo tenía que estar como que casi pegando al techo, así como al exorcista, pegando a la pared, entonces yo dije, no, ya como que tengo que buscar alguna solución, y ahí fue ya cambiarme de cámara. Trabajo con eso, de objetivos, tengo el Nikon 50mm 1.8, porque era el más económico que pude partir en ese minuto. El año pasado me compré un Nikon 105, el macro, y ese es el que más he usado, y el que venía en el kit, que es el 24-120 si mal no estoy, que ese lo ocupo muy de vez en cuando, cuando salgo, cuando tengo que hacer las fotos a un bar o algo, y no me puedo mover tanto, es como el tercer objetivo que uso, pero ya cuando no me queda más opción. Claro. Entonces tú lo que más utilizas es el 50mm, y el macro el 105. El 105, ahora es el que más uso yo diría. Ya. Así que la calidad que estás sacando de fotografía, realmente, así como te digo, sí están muy lindas tus fotos. ¿Trípodes? ¿Algún trípode en especial? Mira, tengo un Manfrotto, que es con el que partí, no sé el modelo, pero ahora es uno de los títulos que el bracito como que sale, pero quiero como comprarme otro trípode, pero nunca he encontrado así como, de hecho hoy día fui a una tienda vecina, que siempre estoy ahí como, ¡ay, qué trípode tienen! Pero no he logrado llegar como al preciso. Claro, todavía no hay ninguno que te diga, este es el trípode. Sí, sí. Yo estaba pensando en comprar un Sistam, y usarlo como trípode principal, pero ya como que lo he dejado como para más allá. Claro, no, claro que sí. Sí, oye, qué bueno. Después de eso, me acuerdo que tú también empezaste a indagar en otros tipos de fotografía, en un rato, tenía otro porque tiene otro Instagram, que es el Nico Fotos, ¿o no? Sí, ahora le puse otro nombre provisorio, pero me pasó que el año pasado, habrá sido hace uno o dos años próximos, no, el año pasado, el 2018, en el mes de la fotografía, en la Fundación Telefónica, hicieron muchas tarlas de fotografía como de paisajes, naturaleza, que es una escuela de fotografía para, por ejemplo, Mateo, y ahí yo dije, oh no, que bueno, me encantaron las tarlas, eran gratis, así que me incluía las que más pude, y después hice algunos cursos con ellos. Y ellos hacen salidas, fuera de Santiago, siempre tienen distintos cursos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, me acuerdo que subiste algunas de nocturna por ahí. Sí, 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 sí. Y después llegué como a otra escuela, y ahí también aprendí flat. Ah, ya. Porque en ese tiempo de fotografía, igual quiero seguir como indagando, porque ya uno no puede estar 100% deteniendo de la luz natural, sobre todo ahora en invierno, que ahora está también siendo un poco más tarde, pero de repente llegaba de la pega, y era como, quiero sacar una foto, y ya no podía. Ya no podía ella. No. Me imagino que utilizabas en un momento solamente luz natural. Sí, o sea, la gran mayoría de mis fotos son luz natural, me compré después un kit de luz continua, y ahí estuve haciendo algunos experimentos, pero la verdad es que igual son como muy aparatosos, hay que tener como un espacio, y esa manera más. ¿Y reflector? El 5 en 1, que lo tengo en distintas medidas, ese generalmente lo uso harto, y, ¿qué tal? Ah, bueno, los plumaví, los cartón plumas, cartón plumas usan. Ah, cartón plumas, claro. Sí, negro o blanco. Ya. Oye, ¿y no hay pensado en luz continua en los Lume Cube? ¿Los conoces? No, no. Son unos cuadraditos, y de este porte que hacen luz continua, que de hecho yo ahora estoy iluminando. Ah, tengo un suco. Debe estar por acá. No sé, como recomendación si es que no lo has visto, pero es un cuadrado, sí, un cubo, que tiene luz LED, y se conecta por Wi-Fi. No, no sé si es el mismo. No, no, puede ser rectangular. Este no, este es un cubo, es que lo estoy usando ahora, no te lo puedo mostrar, pero después te puedo enviar una foto, o búscalo. Son cuadrados de este porte, mira. Es así un cubo, de este porte. Ah, creo que he visto algo, pero no los he probado. Chiquitito. No sé, quizás te puedan servir, o sea, sean muy útiles para ti, y ellos también buscan de repente influencers, por si acaso. Entonces puede que tú, como los vayas a utilizar harto, te voy a pedir el gatón. En la página, por si acaso. Ya yo lo ocupo para hacer los webinars, como yo ando viajando, distintas cosas, entonces, el que compré yo es para hacer este tema, este tema, especial para esto. De hecho es más chiquitito, no tiene tanta potencia, igual trae su difusor, pero el kit completo de eso trae, no sé, la aleta, ¿cierto? Para cortar la luz, trae difusores, trae gel de color, trae una infinidad de cosas. Y funciona, tú la puedes conectar vía Wi-Fi, o sea, vía Bluetooth al teléfono, y puedes ir controlando las distintas luces desde el puro teléfono. Mira, voy a indagar. Porque siempre estoy como en búsqueda de seguir aprendiendo, y de hecho ahora quería como comprarme un class secundario para hacer algunas fotos y... ¿Va relleno? Sí. Pero un spotlight nomás, el más económico que encontré, y lo dispara ahí en esclavo. Sí. Pero no habían llegado todavía. Oye, Nico, ¿viste? Así, sabiendo, ya han pasado 35 minutos. ¡Guau! No nos dimos ni cuenta. Así es que vamos a comenzar a despedirnos, pero yo antes que nos despedirnos quiero que nos dé un consejo para todos. ¿Qué consejo nos podrías dar acerca de tu fotografía, o cómo hacer el recorrido, o lo que tú quieras darnos como consejo de tu experiencia como fotógrafa, de tu experiencia en las redes sociales, en lo que tú necesites. Eso es lo que te quiero pedir. ¡Ah! Mira, yo creo que de repente uno piensa que no hay tantas oportunidades o posibilidades, y de repente uno piensa que el mundo de las fotografías tiene que ver mucho con los contactos. Que eso yo lo he escuchado últimamente harto. Y en realidad a mí, estos dos años me han demostrado que Instagram es la mejor vitrina que puede tener un fotógrafo, y que posibilidades hay hartas. Hay hartas. Yo no tengo un portafolio, no tengo una página donde tengo mis trabajos, y semanalmente me escriben mucho de emprendimiento y empresas grandes y quieran que les haga fotos. No puedo trabajar en todos esos proyectos porque mi pega principal es como la prioridad. Me han pedido ir a hacer charlas también, pero como el día más, y es como, no, estoy trabajando, no conoces a alguien, no, no conozco a nadie. Pero siento que si uno quiere verlo como una posibilidad o que la gente se fije en lo que tú haces, es tratar de organizarse y que Instagram sea tu ventana al mundo. Y tratar de, de esa forma, ir mostrando lo que tú haces, que la gente te conozca, que no solamente vea las fotos, sino que conozca a la persona que hay detrás. Claro. Muchas veces, muchas veces dicen como lo que tú estás nombrando para agregar un poquito, que tú no tenés que involucrar mucho así como tu Instagram, como de trabajo, que son como tus fotos, como con tu vida, pero tú estás demostrando totalmente lo contrario y eso es lo que necesita la gente al final. Sí. La gente, más que una foto, es que mira, Instagram, tú ves fotos preciosas, tú como que si tú buscás por un hashtag popular, te vas a hacer como fotos muy, 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 muy lindas, pero en realidad la gente, más allá de fotos bonitas, lo que quieres saber es como, cómo tú logras esa foto, cuál es el proceso. A mí me pide mucho mostrar el trasbambalina, que eso les llama mucho a la canción, es como, oye tú, sacan una foto así y no usas flats, no usas luz continua, no usas como nada para todo eso, y yo les digo, no, mi estudio es un metro cuadrado, literalmente. Claro, la mesa y el cartón pluma. Y el cartón pluma. Entonces, para lograr como resultados bonitos y también que la gente sepa lo que tú haces, uno tiene que tratar de seguir usando la herramienta, de repente hay gente que, yo no sé si van todos queriendo aprender lo que yo enseño en mis talleres, o si más allá, me quieren conocer como persona, porque es como, hoy la Nico, que es buena onda, es simpática, es como, siempre me dicen que les gusta mucho, que soy súper apasionada en la fotografía, y yo a ellos les digo, a lo mejor no, soy la fotógrafa más secada en fotografía gastronómica, pero sin duda soy como una de las personas que es como más es persistente, es persistente, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, soy disciplinada, y eso es lo que la gente por lo menos me valora. Siempre que tú me dices como, tú, en realidad, te esfuerzo hay harto, lo haces después del trabajo, como lo haces, yo me trato de organizar, mis publicaciones las hago cuando voy en el metro, me subo a la micro, cuando ya estoy en la micro de conexión a mi pega, estoy usando el hashtag, si me acaso de eso, no acaso a publicar, entonces, al final es ser disciplinado, y oportunidades laborales hay muchas, sobre todo en fotografía de producto, y fotografía de comida, porque hoy en día hay mucha gente emprendiendo, hay emprendimientos que tú, de repente, dices, oye, hay 10 personas, 20, 30, 40, 50, vendiendo pequeños, o vendiendo arepas, y sí, hay 40, 50, 60 emprendimientos, y que necesitan un fotógrafo que sepa transmitir los valores de ese emprendimiento, y no solamente sacar fotos a una comida, y ya está. Claro, claro, qué bueno, hoy que fue entretenida esta entrevista, podría seguir hablando contigo mucho rato, porque a mí me gustan mucho las fotos que tú haces, yo nunca, o sea, la he realizado alguna vez, cuando practicaba, cuando estudiaba, que me han pedido también, pero me gusta mucho, me gusta mucho esa fotografía, así que apenas puedo ir a Santiago, ir a uno de tus talleres, yo te invito, si tú quieres, cuando se pueda, todo lo que hay que hacer para sacar las grandes fotos que tú sacas, no creo que llegue a tu nivel, pero, no, yo creo que sí, que sí, pero, bueno, ahí uno puede seguir intercambiando cosas, y lo bueno es que, generalmente, todo lo que yo encuentro como accesorio Oplo, lo estoy dejando en los nicodatos, si tú pones en el hashtag nicodatos con K, te va a salir todo mi recorrido, y soy semana para migrimear ofertas. Ah, bueno, eso es súper bueno que la gente sepa que tú, hay muchos tips acerca de lo, de las ofertas, y sé que también tienes, para cerrar, que no me lo nombraste nunca, tu último emprendimiento, yo pensaba que eso me lo hubiera de hacer, pero, sí, ya, lo que pasa es que, yo he indagado mucho en los fondos de fotografía de productos, o, bueno, de alimentos, y, mis tablones con de tú los pinto yo en la casa, no los vendo porque igual me demoran hacerlos, y, y ahora he estado engarando más en el tema como de las imprentas, para ver qué tipo de fondo que sea lavable, y que sea liviano, y mucho más accesible lo monetario, porque en algún momento importé cosas de afuera, y los mejores salen como 30, 40 lucas, entonces, no toda la gente tiene ese dinero para poder invertir, así que decidí hacer un emprendimiento donde pueda vender algunos props, de cosas que de repente encuentro, o que de repente compro, no sé, un paquete de ocho cosas, y yo necesito uno o dos, entonces, tener una instancia de poder ofrecerle a otras personas, amateos, fotógrafos, bueno, quien quiera, tener accesorios y fondos de fotografía. De hecho, hoy día, antes de venir para acá a la entrevista, andaba en los barrios de la imprenta haciendo fondos enrollables, y los que son ligeros, que son como muy parecidos a un cartón pluma, pero que tienen como la posibilidad de darles doble, por los dos lados, una textura distinta. Claro, un acabado distinto. Un acabado distinto. Ah, que interesante. Eso tienes que ir nombrándolo en tus redes de que ya estáis generando, porque yo me acuerdo que lo último que vi, después de la foto, como lo que me dio atención, fue el tema de que tú y ella empezara a vender los fondos y los props, y estabas ahí investigando ese tema para que todos tuvieran acceso a las mismas cosas que hacías tú, que tú le estás al final ayudando a las personas. ¿Por qué? Porque tú te das el trabajo de ir imprenta por imprenta y después decir, aquí, en esta la podemos hacer. Y eso es lo que más agradece a la gente cuando uno le puede ayudar a hacer esas cosas que evitarse, porque no todo el mundo se da el tiempo de hacer lo que tú haces, de recorrer a hacer. Imprenta por imprenta y decir, ah, no, este es el material que necesitamos. No, y ahí me di cuenta que en realidad me imprentan como que sabían de repente menos cosas que yo, era como, mira, quiero esto, no, pero eso es imposible, pero mira, si en realidad se puede, mira. Y era como, ah, sí, no, ahí, todo el mundo está mal a imprenta, pero se puede. Claro. Así que, bueno, gracias Nico por la entrevista. No, gracias a ti, disculpa, aceptar. Habernos conocido al fin en persona, o sea, virtualmente habernos visto porque no nos conocíamos, ¿cierto? Habíamos hablado, siempre hablábamos por Instagram, manteníamos contacto, ¿cierto? Yo creo que así, yo también sigo pendiente de ti, trato de seguir buscándote, ¿cierto? Siempre cuando te desaparece un tiempo, después me acuerdo y te busco y veo en qué más o menos estás. Por lo mismo que te digo yo, porque me gusta tu fotografía, me gusta mucho la calidad que tiene, lo que expresa, ¿cierto? Lo que hablamos y algún día volverás a escuchar mis podcasts. Cuando yo tenga tiempo. y ya viene la maratón de aseo. De aseo. Yo he escuchado los programas cuando hago aseo profundo, pero esta última semana ha sido súper bonita. Y me gusta mucho todo lo que haces porque realmente, imagínate, ¿en qué capítulo vas? Sí, eso también, 63, 62, por ahí. Muchísimo. Tú también has crecido y le das la oportunidad a que la gente se intervice más con lo que es la fotografía, que lo haga mucho más familiar, que no es algo muy difícil y es como Chino Mandarín, como a mí pasó. Como nos pasa al comienzo, claro. Claro. Y es muy, muy, muy genial lo que haces. Te agradezco mucho el haberme considerado y, bueno, lo que tú necesites y la gente que te escucha también, tu público, lo que necesiten, escríbanme. Yo, feliz de poder compartir lo que sé, cualquier cosa que necesites. Ya, pues muchas gracias, Nico, que te pasaste por haber aceptado esta invitación al podcast. Aquí estoy, estoy muerto de frío, hace mucho frío acá. Oye, acá hace calor, como el infierno. Estoy muerto de frío. Pero son cosas que pasan, así que agradecerte, un abrazo a la distancia, espero que algún día nos veamos en vivo hoy en directo, ir a acompañarte a tu taller, ver tus fotos, ver el backstage. Oye, Coffee está mejor todavía. Ah, mejor todavía. Sí. Mejor. Ya lo hace una banquetera. Ya, ha crecido. No, yo voy viajando, voy buscando quién me hace el break. Voy en el hotel, a un amigo, así. Lo hago yo de repente. Oye, curiosamente, muchas posibilidades. Tú me preguntaste por el tema como de los viciadores y todo. Ahora, exalumnos que tienen emprendimientos han querido estar dentro del taller. Mira, qué importante. Eso es importantísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va creciendo como una ola de nieve y ha generado comunidad, ¿cierto? Eso es súper, súper bueno. Y de hecho, el espacio en el que hago el taller también, ahí trabaja una exalumna. Ya, me imagino. Mejor todavía. Entonces, todo se te ha ido juntando, porque lo bueno, yo también creo que, en tu caso, o sea, la diferencia, por ejemplo, con el mío, es que tú has seguido en la misma ciudad, entonces todos están, se dan vuelta ahí mismo, llamémoslo así. Yo voy cambiando, entonces después vamos generando, pero uno igual se siente orgulloso por, no sé, el resultado de algunos alumnos que, no sé, ya están haciendo fotografías de boda, otros han logrado también hacer grupos, asociaciones, entonces uno sabe que, en cierto sentido, aportó un granito de arena para que eso existiera. Y eso, eso de ir dejando huella es súper bonito. La gente de región realmente necesita talleres y que no todos sean Santiago. Exacto, y es lo que pasa normalmente, así que yo algún día te voy a traer aquí a que hagamos un taller en Antofagasta. Estoy feliz, este año estoy dispuesta a ir a región, tengo algunas conversaciones por ahí. Ya, que bueno, que bueno. Ahí lo voy a estar avisando si bien quiere. Sí, y también avisa y etiquétanos para también darte a conocer aquí con gente que me siga a mí que quiere hacer fotografía que haces tú. Así que ahí nos vamos a ver. Ya Nico, un abrazo, nos vemos, despedimos en esta oportunidad y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast, así es que ahora viene la despedida después de esto y un abrazo Nico, adiós, nos vemos, chaito, gracias. Chau, chau. Bueno amigos, y así llegamos al final de este podcast. Se nos alargó un poco, pero ¿por qué? Porque fue una conversación muy, muy entretenida con nuestra amiga Nicole Nicorina. muchas gracias y como siempre decirles que cualquier consulta que tengan contacto arroba miguelnúnez fotografía punto com. Si te gustó este podcast no dudes en compartirlo y decirles como siempre que mil gracias por las cinco estrellas en iTunes, valorarme la plataforma que lo estés escuchando y recuerda, estamos en Spreaker, iVox, Spotify, Google Podcast, iTunes, siempre como aprendo fotografía online. E inscríbete en la escuela que ya van a ir subiendo los precios para que no pierdas estas promociones y decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así que estimado oyente, auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografía y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Muy buenos días. ¡Gracias!